Como aquí la X, este le manda la materia prima que es importada de manera temporal y no paga de aranceles. Aquí, en el pasado, se fabrican y retornan productos terminados, materia prima. Y ahora resulta que este corporativo le vendía a la compañía de, que hay una importación física, en el pasado, lo que estábamos haciendo en el puente, en el trailer, hacía este 3 octavos en cada parrago que tenía que venir a Juárez, darles la vuelta y llegar a Juárez probando. O Chihuahua, o el Durán, o qué sé yo. Así está. Con los años, esto sufrió la que tenía transformación. Esta sigue siendo una venda. ¿Sí? O sea, el comportivo ensambla, la maquila le factura a la corporación, le vende a la corporación, no le vende. ¿Sí? Pero desde el punto de vista, el producto terminado, ya, de acuerdo con las explicaciones del decreto, ya se puede transferir esta mercancía de débito para acá, a través de un régimen virtual. O sea, exporto, para que esta cierre su pedimento de importación temporal, hace una exportación virtual, o sea, es en papel solamente. Pero esta, pero esta, hace una importación definitiva. Ok. 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 Gracias.